que merecido y pues de nuestra parte simplemente caro agradecer lo he hecho agradecerte tu compromiso por estar aquí todos los días creo que eres la única que en este bicampeonato y en estas dos campañas no ha faltado bueno faltaste a uno pero como si no hubiera sido ninguno felicidades caro así llegamos al final así es agustín yo pues la verdad muy contenta de vivir una segunda edición de la liga penal mexicana mientras aquí estamos viendo el resumen del encuentro sin lugar a una un gran momento sobre todo para toda esta afición que como bien mencionó hoy las en palabras del señor alfredo hard que demuestra no que hay precisamente una una cuna que hay que cuidar hay una afición que hay que cuidar a quienes en méxico y también un gran un gran resultado no una gran recompensa para todos estos peloteros jóvenes y también los peloteros de experiencia que se la jugaron por la pasión por méxico y obtienen el bicampeonato salvamos el resumen de las carreras ahí venía el regreso y este fue jorge el batazo importante el cuadrangular de ray torres que le dio la vuelta al juego en ese momento tres por dos estaba en la pizarra y aunque se acercaron los pericos esta es una ventaja que ya no perdió la pasión por méxico también agradecer te puesto asistencia constante a esta liga tu compromiso y pues espero que primero dios nos estemos viendo y escuchando de nueva cuenta agradecer por supuesto a ti por de nueva cuenta tener esta oportunidad a todo el equipo de las transmisiones porque si son un gran ambiente disfrutamos mucho de hecho venir al fraynano a llevar las acciones de la pelota y sobre todo agradecer a toda la gente porque bueno estas transmisiones no están hechas para nosotros están hechas para la gente que ama la pelota y que se fue manifestando poco a poco a tal grado tener una gran audiencia en diferentes plataformas vaya que agradecemos mucho a toda la gente que nos ha escrito que nos ha seguido y por supuesto a esta organización que a partir de el 2015 nos ha dado la oportunidad de tener en la capital béisbol todo el año pues mira es parte de ser congruente también aquí tenemos reestructuración la pasión por méxico y abrir oportunidades gracias también alfredo morales a jorge pérez polanco a jonathan mendoza que se ha convertido en un historiador de esta liga la verdad fuera de serie a nombre de israel suárez también coordinando la producción de todo el equipo tanto camarógrafos como técnicos gracias por su preferencia agustín castillo les agradece a nombre de todo el equipo y este es el momento culminante el ponche para césar tapia y el bicampeonato muchas gracias por haber estado con nosotros esperamos escucharnos pronto en más de la pelota mexicana esta fue la pasión por méxico la serie final de la liga invernal la pelota mexicana Gracias. Gracias.